El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de practicar ejercicio. ¿Sabes por qué es tan importante este tema? La realización constante y planificada de ejercicio no solo nos permite alcanzar un peso corporal sano, que en muchos casos es la principal razón por la que todos queremos o sentimos la necesidad de hacer ejercicio. En realidad, la práctica de ejercicio físico constante debe ser una parte fundamental de nuestro vivir diario. Esto nos va a permitir tener un mejor estado de salud y en un futuro alcanzar un envejecimiento con menos complicaciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda la práctica de ejercicio aeróbico como mínimo 150 minutos de ejercicio acumulados a la semana. Estos pueden realizarse divididos en bloques de 30 minutos por 5 días. Algunos ejercicios que puedes realizar es caminata, trotar, correr o andar en bicicleta. No es necesario que te fatigues o que tengas que sudar. Un parámetro que puedes utilizar es mantener una plática mientras realizas la actividad sin necesidad de que te falte el aire. Otra forma de alcanzar estos 150 minutos que son la meta a la semana es dividirlo en 3 sesiones de 75 minutos de ejercicio un poco más vigoroso, como por ejemplo correr o nadar. Además del ejercicio aeróbico, es muy importante realizar mínimo dos veces a la semana unas sesiones de entrenamiento de fuerza, en donde hagamos ejercicios como lagartijas, sentadillas, que activen los grandes grupos musculares. Seguir estas simples recomendaciones ayudará a mejorar las funciones cardiorespiratorias y musculares, así como mantener la salud ósea. Ayudará a prevenir enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad vascular cerebral y la depresión. La Dirección General de Atención a la Salud te invita a activarte y tener una vida más sana. Y recuerda, hashtag Pumas por la salud.